Al menos medio kilo de droga es decomisada al día, gracias a las intervenciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Policías Municipales desde el pasado 1 de agosto. Se ha asegurado un total de 77 y medio kilos de droga, que equivalen a 1.573 dosis y tabletas psicotrópicas. También se ha decomisado marihuana, cocaína, heroína, cocaína en piedra y cristal. De acuerdo al Área de Inteligencia de la Dependencia Estatal, las drogas que son aseguradas en mayor porcentaje son marihuana, cocaína y heroína. En el caso de la heroína se detectó el aumento en el consumo de este estupefaciente. Es notable porque es una droga que no era muy común encontrar en esas cantidades. Hemos encontrado 414 dosis y el 87% del consumo de estas sustancias está relacionado, está involucrado el consumo de alcohol. Es usual alcohol y cualquiera de esas sustancias. Destaca que la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas es el punto donde se detectó la presencia de esta droga, por lo que se toman acciones en el tema. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Manuel Flores, Puebla Noticias.